¡Aquí estamos nuevamente para vivir esta fiesta de Galehuaychú! ¡Y las palmas, palmas, palmas de ustedes! ¡Aquí voy a llamar 95 con toda su alegría, con toda su magia, con toda su historia y con toda su música! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí estamos nuevamente para vivir esta fiesta de Galehuaychú! ¡Aquí estamos nuevamente para vivir esta fiesta de Galehuaychú! ¡Aquí volvió para quedarse de Galehuaychú 95 para vivir esta fiesta de Galehuaychú! ¡Aquí estamos nuevamente para vivir esta fiesta de Galehuaychú! ¡Aquí estamos nuevamente para vivir esta fiesta de Galehuaychú! ¡Aquí estamos nuevamente para vivir esta fiesta de Galehuaychú! ¡Galehuaychú 95 para vivir esta fiesta de Galehuaychú 95 para vivir esta fiesta de ogóle. ¡Gracias! 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 Para que vayas, para que cantes nunca más ¡Vamos! 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 ¡Vamos!